Amor. Angélica, ¿todo bien? ¿Qué pasa, amor? Solo quería verte antes de la boda, pero... ¿Por qué tienes seguro la puerta? ¿Estás con alguien? No, no, ¿cómo crees? Solo que tú sabes que no puedes ver a la novia antes de la ceremonia y yo quiero respetar la tradición. Bueno, bueno, está bien. Solo quería decirte algo antes de... Que a partir de ahora, quiero que seas la mujer más feliz del mundo. Quiero que lo tengas todo, todos los lujos que te mereces. Te amo. Amor, por cierto, ¿no has visto a Leo? No lo encuentro por ningún lado. No, no lo he visto. ¿Por qué no lo buscas por la recepción? Tal vez ahí se encuentra. Tal vez. Bueno, ahorita nos vemos. Eh, ¿no quieres salir ya? ¿A lo mejor un poco de acción antes de la boda? No, después, después. Bueno, sí, nos vemos más al rato. ¿Por qué no contesta los mensajes, Leo? ¿Qué clase de padrino me conseguí? Más vale que ahora sí respóndase. ¡Apaga eso, idiota! Es tu culpa, nos va a escuchar. ¡Es un teto! ¿Crees que nos haya escuchado? Ay, pues no creo. Es un tarado. En un mundo de fantasías. Piensa que solo estoy con él por amor. Con que siguiendo la tradición, ¿verdad? Y bien, ¿se iban a repartir los bienes? Obvio. Desde hoy soy muy rico. Somos. Pero ahora sí la van a pagar. Te ves el mozo. Gracias, señora ¿Pasa algo? No, pero ¿me podrías traer otra copa? Claro que sí Todo para mi princesa ¡Qué asco me das! ¡Leo! ¡Mi padrino favorito! ¿Dónde te habías metido, eh? Tuve que hacer unas llamadas de trabajo Ya te van a ser socio El lunes lo anuncian Por fin mi oportunidad de jugar en las grandes ligas Te lo mereces Bien jugado, bien jugado, eh Gracias, amigo Oye, qué buena fiesta, eh ¿Te parece? Lo único importante es que ahora estoy casado con una mujer maravillosa La mujer más hermosa de este planeta Sí, eres muy afortunado Ella te ama con locura Seguro que sí Dame un segundito Ah, caray ¿Qué pasó? Es un mensaje de la directiva de la empresa Las acciones se desplomaron No tengo nada ya La empresa no vale nada ¿Cómo crees? No, eso no es posible Estoy en bancarrota, en bancarrota A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanto escándalo? Amor, es un mensaje de la directiva Las acciones se desplomaron La empresa La empresa quebró No tenemos nada Estoy totalmente quebrado ¿Qué? No, no, no Dime que no es cierto Eso no puede ser verdad Pues sí lo es Pero no te preocupes Afortunadamente nos tenemos a nosotros Y podemos empezar de nuevo Empezar de ceros Con algo normal Algo como Unos tacos Un puesto de tacos ¿Un negocio de tacos? Eso es de pobres Pero Angélica Yo siempre he querido Tener un puesto así Un negocio Simple y normal Esteban, mi madre Yo contigo no me quedo así Yo no voy a ir a buscar Alguien que me pueda ofrecer Un futuro prometedor Pero Angélica Suéltame Así es, amigo Hoy te tocó perder Qué bueno que lo ponen De esa manera Lo que monitoreaba Era una compra Y ya sé concreto ¿Y qué compraste? La empresa donde trabaja Leo ¿Qué? Ah, sí ¿Ibas a ser promovido el lunes? ¿Ser socio? ¿Te lo merecías? ¡Pues ni madres! Ahora que soy el dueño En este momento Te despido Te me largas de aquí también Pero Eso no puede ser cierto Soy tu amigo Tú rompiste la amistad primero Así que También de aquí Te me largas ¡Pero ya! Pero no me puedes dejar en la calle Por favor Amigo Váyase por favor Mi amor Perdóname ¿Ibas a dejarme En cuanto supiste Que no tenía nada? ¿Crees que quiero pasar El resto de mi vida Con alguien así? Tú también te vas a largar Pero por la puerta de atrás No quiero que la gente Se dé cuenta De la mujer que eres Perdóname por favor Suéltame Vete ya La mentira y el engaño Tienen fecha de caducidad Al final Todo se descubre El resto de mi vida